Esas cadenas, esas cadenas que le asan Y los que te van a donar del Señor Por ti, por ti, por ti, por ti Esas cadenas que le asan Y los que van a donar del Señor Por ti, por ti, por ti, por ti Esas cadenas, esas cadenas, esas cadenas Y los que van a donar del Señor Por ti, por ti, por ti, por ti Esas cadenas, esas cadenas Y los que van a donar del Señor 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 Por ti, 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 por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!